Uno, dos, intro, dos, tres, cuatro Intro Verso Pre-coro Coro Interlubio Toda la banda Verso Pre-coro Coro 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 2 Sube la intensidad Coro 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 Instrumental, toda la banda. Instrumental, baje la intensidad. Puente. Instrumental, baje la intensidad. Puente. Sube la intensidad. Puente. Última vez. Instrumental. Foro, toda la banda. Poro 2. P9. 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 P10. P9. 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 Gracias por ver el video.